¿Usted qué hace? Primero que todo cuente. ¿A dónde? En la surcolombiana. Unos pocos minutos, joven. Lo escuchamos, le responderemos, pero no se nos toma la manifestación. Se lo quiero decir. Tranquilo, señor, que lo que venimos aquí, lo que menos queremos es para el pueblo. Señores, señores, este señor que está aquí parado, aquí de nosotros, es el culpable de más de 8.000 falsos positivos y los de ustedes, y los de ustedes que les mandan a eso, a matar gente. Eso es lo que hacen. Para eso están aquí. Somos un pueblo de ellos. A las poetas, donde somos el Estado de este país, y por este señor que demuestra una seguridad democrática, que no le ha dado nada a la democracia a este país, el tipo, el que todos ustedes los perjudicó, y los va a poner a aguantar, hombre, aquí lo tienen. Este es el culpable de las políticas minoritarias que se han implementado gracias a la seguridad democrática de la seguridad inversionista de este señor, que no le ha hecho sino faltarle a este gobierno, con dono de mucha gente y de la confianza de todos ustedes. Hay una mala política de comunicación. No sigan viendo que la cual y el RCN, que por eso nos quieren impruntosidos a este país, a favor de costillas de este señor, que no ha sido un paramilitar, que nos ha abandonado, que nos ha matado a nosotros mismos como ciudadanos, a ustedes que han sido hijos y madres, que han puesto la guerra, porque la guerra no es solamente de este señor, sino también de las fuerzas del marro revolucionario de Colombia, que han dejado a mí desde víctimas, señor. Ya me están callando, me tengo que ir, porque así es este gobierno. Esa es la democracia de su presidente Uribe. Esa, ese es el talante del presidente Uribe, lo llamó, lo llamó bueno mire por favor, un segundo ya se desahogó este muchacho que viene desde Neiva de la Universidad Surcolombiana nos dicen y les vamos a decir que le digan al señor que les pagó que le va a salir carito porque mañana tienen que ir a Gigante donde vamos a ir, a Campo Alegre a Rivera y en Neiva allá nos veremos lo primero que debo contestarle a este joven es que probablemente él esté en la Universidad Surcolombiana porque cuando el gobierno mío empezó, Colombia tenía 900 mil estudiantes universitarios cuando terminó tenía 1.700.000 pero contentos no quedamos el país tiene que dar educación tecnológica y universitaria a la totalidad de sus bachillenes y ese es un programa educativo al que nos vamos a referir enseguida este país seguramente este joven al estar en la Universidad es un joven de 18 o 22 años si tuviera 18 años cuando empezó nuestro gobierno él tenía 5 no tiene por qué saber cómo era el país ni qué pasó en ese periodo era era un país que tenía la tercera parte del territorio en poder de los paramilitares la tercera parte en poder de la guerrilla y el resto en riesgo gracias al esfuerzo de los militares y policías de la patria el paramilitarismo se desarticuló el gobierno el gobierno que enfrentó a los paramilitares fue el gobierno que presidí y el presidente que extraditó a los paramilitares es este que les habla que fue el presidente de Colombia en dos Unidos anterior ahora era un país de 28 mil asesinatos habríamos querido eliminar totalmente el asesinato pero se bajó a 14 mil todavía es una exageración el país tiene que seguir buscando cómo le da seguridad a todos los colombianos era un país de casi 4 mil secuestros el último año hubo 180 secuestros recuerdo que en los dos últimos años aquí secuestraron un concejal aquí vine qué dolor se redujo el secuestro pero cualquier secuestro es grave por eso hoy no estamos protestando por 3 mil secuestros de aquella época sino por el secuestro de Timaná no déjenlo no déjenlo no déjenlo que que él sienta que esto no se le va a olvidar en la vida que aquí se le soñó y se le respondió sin insultarlos déjenlo déjenlo no jovencito yo con mucho gusto lo escuché y voy a seguir refiriendo esto sigamos porque la importancia de las manos puras como el oro si sigue la mermelada si sigue el robo en los contratos si siguen asaltando los presupuestos públicos qué va a pasar el país se va a desencantar con la elección popular de alcaldes y gobernadores el país